El Evangelio de San Mateo Vas a escuchar ahora un Evangelio que trae un listado largo, pero pongámosle atención, porque este listado, este Evangelio, nos trae una sorpresa muy grata, muy especial. Del Evangelio de San Mateo, capítulo primero, de los versículos 1 a 17. Así comienza su Evangelio, San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esron, Esron a Aram, Aram a Aminabab, Aminabab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesús. Jesús a Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Eliázar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de catorce. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en esta enumeración, llamada la genealogía, o sea, los antepasados de Jesús, encontramos algo llamativo. Y es, en primer lugar, no era costumbre, entre los judíos, colocar mujeres en la lista de la genealogía. Y en cambio, San Mateo nos coloca cinco mujeres en la genealogía de Jesús. Una novedad. Es la mujer que ya empieza a ser muy contada dentro de la historia de la vida y de la salvación. Otro hecho es que, en la enumeración, hay personajes muy oscuros. Hay personajes, caramba, que dejan mucho que desear. Sin embargo, son colocados en la genealogía de Jesús. Algo parecido a la historia de la iglesia. Que, por ejemplo, en el papado hay una luminaria extensa, pero hay también unos manchones que realmente uno dice, Dios mío, ¿por qué estos hombres hicieron de esta manera las cosas? ¿Qué quiere decir esto entonces? Nos quiere decir algo muy hermoso. Y es que Jesús nace en medio de nuestras realidades, gracia y pecado. Las asume, las santifica, no las niega, las toma consigo. Esa es la radicalidad de la encarnación de Jesús. Jesús viene y quiere hacerte su íntimo. Así pecador como eres, como muchos de su genealogía. Y también admira tu virtud y tu santidad, así como asumió la santidad de muchos de sus antepasados. Señor, en la genealogía de la historia de la iglesia, yo soy realmente un pecador. Señor, qué vergüenza, Señor, decir que soy tu discípulo, porque mi flojedad, mi pecado, mis deficiencias, mis errores y fallas, a veces han empañado más que hecho del Evangelio una lumbrera. Pero, Señor, me amas y quieres hacerme santo y quieres limpiar mi vida. Que en esta Navidad yo nuevamente me abrace a ti. Sea feliz de pertenecer a tu iglesia, de ser y llamarme cristiano. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.